Bien, en nombre de Dios y de la ley se abre la sesión. El acta de la sesión 92 queda reglamentariamente aprobada y la de la sesión 93 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la secretaria del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por el que informa que por razones de agenda comprometida con anterioridad el ministro Andrés Kup no podrá participar en esta sesión. Comunicación de la presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores en posgrado, ANIP, señora Jimena Baez, quien presenta a la nueva directiva para el periodo 2021-2022, solicita audiencia con la comisión para analizar los problemas que actualmente aquejan a quienes se desarrollan en la investigación y ser considerados en futuras instancias en temas atingentes a la investigación. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. ¿Sobre la cuenta se ofrece la palabra? Bueno, cuando veamos el proyecto de obsolescencia, espero que vamos a tomar la decisión de invitar para la próxima sesión al ministro de Ciencia y al de Economía. de manera que se tema con el ministro de Ciencia, María Sanjao. Y el segundo punto con la petición que se nos hace, yo creo que corresponde y que deberemos buscar una fecha para poder recibir a estas personas. No sé si habría acuerdo para encomendarle a la secretaría para que busquemos una fecha abroquial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Presidente, un barrio chiquitito. Tomás tiene un barrio. En realidad, una cosa pequeña, muy extraña, en la página de la comisión se está prendiendo y apagando un letrerito que dice elección para elegir presidente. Yo estoy muy contento con usted como presidente. No sé si están anunciadas elecciones o no, o es un error de la página. Pero creo que estamos todos muy contentos con esta presidencia. Así que se lo pregunto a Soledad si sabe de qué se trata. Hace poco hicimos una capacitación, nos hicieron una capacitación para elegir telemáticamente al presidente y se utilizó como ejemplo esta comisión. Puede que eso haya provocado lo que usted señala, diputado, porque no me imagino otro motivo. Estamos todos ahí con un letrero que se prende y se apaga y dice, en elección. Tenemos que elegirlo y no queremos cambiarlo. Claro, la semana pasada tuvimos una capacitación en este tema, los secretarios de comisiones, para aprender un nuevo sistema para elegir presidente en forma telemática. De acuerdo, bien. Deber, ¿qué ha aprendido ahí? Igual de mi parte quisiera aclarar que es más que evidente y explícito que las presidencias obedecen a un acuerdo político de carácter administrativo y que yo he indagado cuando corresponde eso y en el momento que corresponda, por supuesto, que yo voy a renunciar a la comisión. Así que, y ese hecho todavía no se ha producido, según fui informado. Muy bien. Pasaríamos al primer punto de la agenda que se refiere a la necesidad de pasar a votar el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que modifica el artículo 19, numeral 1 de la Carta Fundamental para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de la neurotecnología. Boletín 13827-19 en segundo trámite constitucional y reglamentario. No sé si hay acuerdo en que pasemos a votar porque creo que ya se agotaron las instancias de pedir opiniones al respecto. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Soledad, por favor, le ruego que ordene el procedimiento. Voy a dar lectura a las dos indicaciones que se han presentado para que se puedan discutir. La primera de los diputados Jaime Toá y Víctor Torres para sustituir el numeral 2 por el siguiente. Dos, agregas el siguiente párrafo final nuevo. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y deberá proteger su vida e integridad física y psíquica, inclusive la actividad cerebral e información proveniente de ella. La ley establecerá los requisitos y restricciones que permitan asegurar su debido resguardo, así como las condiciones para su utilización en las personas. Y también se presentó una indicación del diputado Toá para reemplazar el actual inciso primero del artículo 19 número 1 de la Constitución por el siguiente. El derecho a la vida, la integridad física y psíquica y a la inviolabilidad neuronal. La actividad neuronal solo puede registrarse o intervenirse en los casos previstos por la ley y siempre sobre la base del consentimiento de la persona afectada. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? O si están es suficientemente... En realidad, las dos indicaciones me voy a permitir a propósito de la mía, las dos indicaciones son bastante semejantes y tienen pequeños matices. En el caso de la mía, a mí me hizo mucha fuerza la consideración y la propuesta que hizo el profesor Aldunate en el sentido de que el encabezamiento de este párrafo debería ser más amplio en términos de su alcance y que, por tanto, esa redacción que obedece simplemente a una técnica legislativa de carácter constitucional es la que parece más apropiada. Y nosotros le agregamos algo que nos parece importante que aquello sea siempre y cuando sea sobre la base del consentimiento de la persona afectada. ¿Diputado Girti está pidiendo la palabra? Sí, presidente. Disculpe, estaba conmuteado. Tomás, por favor. No, es que tiene una confusión. Son dos, estas dos indicaciones son complementarias, digamos. No es que una anula la otra porque la primera está referida a un párrafo final y la otra a reemplazar el inciso primero, o no. O estamos planteando una o la otra, la una. O sea, una de estas dos. No, es la una o la otra. ¿Ah? Es la... Aunque podría ser complementaria, presidente. Por lo menos no reemplazan el mismo o no modifican el mismo párrafo. Eso lo que entiendo, que no modifican el mismo. Sí. Podrían ser complementarias, aunque quedaría, digamos, un poco extensa. Pero yo no tengo ningún inconveniente en que sean complementarias. No sé, Soledad, si podría leer cómo quedaría en el caso que sean complementarias. Eso, por favor. Si se aprobaran ambas, quedaría de la siguiente manera. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas, primero, el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y a la imparabilidad neuronal. La actividad neuronal solo puede registrarse o intervenirse en los casos previstos por la ley y siempre sobre la base del consentimiento de la persona afectada. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada o en coro calificado. Se prohíbe la aplicación de todo premio ilegítimo. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y deberá proteger su vida e integridad física y psíquica, inclusive la actividad cerebral e información proveniente de ella. La ley establecerá los requisitos y restricciones que permitan asegurar su debido resguardo, así como las condiciones para su utilización en las personas. Gracias. Pero ahí no incorpora lo relativo al consentimiento de las personas, ¿o sí? No te entendí bien, Soledad. Eso estaba al principio, porque su indicación segunda en el fondo reemplaza el inciso primero. Exacto, no, tienes razón. Muy bien. Lo que pasa es que a lo mejor no queda muy bien ordenado, porque después del primer párrafo viene la ley protege la vida, el que está por nacer, lo de la pena de muerte, la prohibición de la premio ilegítimo, y luego se vuelve a hablar sobre el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, a lo mejor no queda tan... Sí, eso es lo que a mí me complica, para que sea un solo, digamos, integrar ambas indicaciones. Yo voy a hacer una revisión, mientras, si les parece, pasamos al segundo punto. Sí, porque efectivamente queda un poquito raro, ¿ok? Sí, al integrarla queda un poco raro. Yo igual le voy a echar una mirada, en tanto, si les parece, pasamos al segundo punto, y le pedimos al diputado Brito que nos informe el avance que ha habido en cuanto al proyecto de obsolescencia programada. No sé, Jorge, si lo puedes hacer ahora. Sí, presidente. Gracias. Aquí estoy ordenando la... Presidente, hemos tenido, en verdad, nuestros equipos de trabajo, a quienes agradecemos enormemente, su asesora, asesores del diputado también Tomás Hitt, el diputado Miguel Castro, Francisca, parte de nuestro equipo, han estado trabajando y han podido avanzar en todos los temas que les habíamos propuesto. Ellos han generado indicaciones al proyecto de obsolescencia programada del tenor de lo que lo habíamos conversado, de forma tal de prohibir la obsolescencia programada con una definición que nos permita poder asignar responsabilidades en la eventualidad de infringir la norma, además también aumentando el tiempo sobre el cual se puede ejercer la garantía a los consumidores pasando en la propuesta... Y aquí es un punto donde tenemos dos propuestas. Está la propuesta que realizamos desde nuestra diputación que pasemos de tres meses a dieciocho meses y está la propuesta desde su diputación presidente para pasar de tres meses a doce meses. Eso es la segunda idea contenida en las indicaciones que están en el comparado. El tercero es que una vez que una empresa es sancionada por este tipo de faltas, no podrá ser proveedora del Estado, en licitaciones públicas o privadas o tratos directos que el Estado realice y además que haría pendiente entonces la indicación que requiere el patrocinio del Ejecutivo para que sea admisible, en la cual se incorpora el índice de reparabilidad. Esa es una indicación que costó bastante trabajarla, me cuenta nuestro equipo, además agradeciendo ahí que estuvo don Pablo Ruiz, también no está ahora aquí de la Biblioteca del Congreso Nacional, pero han estado muy atentos, muy disponibles también a trabajar y a colaborar en esto. Entonces, tenemos la indicación sobre la mesa, presidente, que es la que incorpora un índice de reparabilidad. Esto es modificando la ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en el siguiente tenor, que se incluirá un índice de reparabilidad y esto será de competencia del Servicio Nacional del Consumidor, la fiscalización que el índice sea fidedigno y ello se realizará en relación a los criterios siguientes, es que se aporte documentación fidedigna sobre la reparabilidad del producto, que se detalle con claridad los documentos aportados por el productor, además que el producto se pueda desmontar de manera fácil y que exista una alta disponibilidad de repuestos junto con un equilibrio entre el precio del producto y los repuestos. Bueno, esta indicación, presidente, es lo único que hay que daría pendiente. Recordemos que nosotros en el proyecto de obsolescencia lo que hacemos es, en primer lugar, prohibir la obsolescencia en los términos los cuales propone la indicación, en segundo lugar, establecer en caso de infringir la norma será entonces mil unidades tributarias y si es reiterada, entonces un 5% de la facturación anual media. Esto es copiando la norma de Francia en la materia. O sea, estamos homologando nuestra legislación a la de Francia en esta materia, en ese sentido, luego incorporando un aumento en el tiempo para hacer efectiva la garantía a los consumidores con dos alternativas, la nuestra de 18 meses, la suya de 12 meses y, en último lugar, impidiendo que las empresas que actúen de forma reiterada infringiendo esta norma puedan ser proveedoras del Estado. Eso es lo que ya está presente y eso está gracias a la Secretaría de la Comisión en el comparado que ha enviado y para nosotros sería muy interesante poder pasar a la lectura, si es que lo tiene bien, de cada una y posterior a la lectura poder votarla, si es que está bien o no. Lo único que quedaría pendiente entonces sería la idea del índice de reparabilidad para lo cual necesitaríamos el patrocinio del Ejecutivo y ahí nosotros podríamos enviarle la propuesta de indicación al Ejecutivo y solicitar el acuerdo si es posible para que venga la próxima sesión forma tal de que instemos y logremos persuadir a que se animen en avanzar en una legislación que nos va a poner a la vanguardia en el mundo respecto a esta materia y los primeros en el continente. Eso es cuanto quisiera informar, presidente y si me permite el diputado otorgar la palabra al diputado José Miguel Castro quien es el autor inicial de esta idea a quien agradecemos que nos haya sumado porque creemos que evidentemente en este tipo de materias no debe existir ni sectores ni el típico dicotomía entre gobierno y oposición sino más bien que podamos actuar con la mayor transversalidad posible para poder otorgar mayores derechos a los consumidores para poder ir acabando con la economía del despilfarro y además también con todos los residuos que esta genera. Eso es, presidente. Muchas gracias diputado Brito. Se ofrece la palabra José Miguel, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que que todo agradecerle al diputado Brito. Yo creo que esta comisión la gracia que tiene es muy cortito lo que voy a decir pero esta comisión la gracia que tiene es que vemos dos o tres pasos más adelante y eso nos permite muchas veces también salirnos un poquito de nuestras miradas un poquito más a corto plazo o de nuestras pincheras como se le quiera decir pero sin duda estas son las cosas que a uno como que lo llenan como parlamentario y yo le agradezco mucho al diputado Brito por haber tomado este proyecto con tanto cariño y de partida ya lo quiero proponer para que él pueda leer el informe ojalá cuando de esta comisión salga este proyecto porque de verdad que el empuje que le ha dado a él no creo que se lo hubiera podido dar yo de verdad que se lo agradezco mucho al diputado el índice de reparabilidad señor presidente yo estoy de acuerdo con el diputado de que deberíamos invitar al ejecutivo pero si el ejecutivo no se allanara yo tengo una duda con respecto a esto porque el índice de reparabilidad lo va a tener que proveer aquella persona que cree el producto que envase el producto por lo tanto no debería tener costo para el Estado más que la función que se le genera al CERNAC pero eso es bastante poco o sea si nos fuéramos a ese punto cuando en el fondo no se puede fiscalizar cosas que ya van a ser entregadas por parte de los proveedores la verdad es que es bastante complicado por lo tanto yo lo que le propongo señor presidente es que si a la próxima sesión no tenemos algo que nos permita seguir avanzando en esa línea podríamos quizás argumentarla de alguna forma que nos permitiera votar la admisibilidad de esa de esa de esa indicación que para mí por lo menos es fundamental o sea hoy en día poderle entregar como lo es en el caso de las comidas entregarle a los usuarios bandas que digan esto tiene más menos calorías más o menos grasas saturadas es exactamente lo mismo y ahí el rol del Estado la verdad es que no es mayor gasto como lo dije anteriormente así que esa es mi propuesta y avanzar obviamente lo otro ya en términos de guarismo con respecto a 12 meses a un año perdón a 12 meses o a 18 meses ya es un tema que lo podemos conversar rápidamente y podemos justamente ocupar por ejemplo a Pablo Ruiz para que nos oriente y poder ir y concretar esas partes no creo yo que nos deberían transformar eso señor presidente se lo agradezco muchas gracias José Miguel se ofrece la palabra bueno José Miguel tengo la impresión que o me equivoco que antes que te incorporara a la reunión habíamos señalado que en la próxima sesión invitaríamos a los ministros de ciencia quienes se excusó hoy y al ministro de economía justamente para zanjar estas cuestiones a las cuales tú te refieres entonces creo que un camino podría ser hoy aprobar en general la idea de legislar y sin digamos no obstante lo cual naturalmente van a quedar puntos que va a tener que van a tener que ser afinados complementados eventualmente sustituidos en función de las opiniones que el ejecutivo nos entregue sobre aquellas materias que requieren de su patrocinio ¿Presidente? Sí, Jorge por favor Sí, que nosotros ya votamos en general esto entonces en la sesión anterior y le quería proponer si tiene bien que podamos pasar a leer las indicaciones y poder votarlas a excepción de la que considera el índice de reparabilidad que esa quedaría pendiente para la próxima sesión para poder tener al ministro yo me puedo comprometer a enviarse la propuesta de indicación antes al ministerio cosa que la conozcan al momento de venir y que ya tengan con una que ya vengan digo con una opinión formada entonces eso nos permitiría poder por ejemplo hoy día discutir y votar las tres creo que son tres artículos en particular que deberíamos votar ahora el que prohíbe la obsolescencia programada el que establece las sanciones el que aumenta la garantía y el que prohíbe que las conductas reiterativas que se originen inhabilitan al proveedor de poder participar en tratos con el estado entonces esas ideas las podríamos votar ahora si es que así lo considera usted y la comisión si Jorge tiene razón yo me me equivoqué en realidad lo que corresponde es votar estas tres materias y igual van a quedar temas pendientes una vez que escuchemos al ejecutivo así que si la comisión estuviera de acuerdo podríamos pasar a votar estos trece artículos ¿habría acuerdo? ¿habría acuerdo? Muy bien Soleá te ruego tomar la votación Sí presidente el artículo primero introduce la siguiente modificación a la ley diecinueve mil cuatro noventa y seis que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores del siguiente tenor uno incorpórase un nuevo artículo catorce bis del siguiente tenor artículo catorce bis prohíbese la obsolescencia programada en cuya virtud los proveedores no podrán producir fabricar importar distribuir o comercializar aparatos eléctricos o electrónicos cuya funcionalidad se vea comprometida significativamente por causa de una planificación o programación deliberada sea que provenga desde su diseño o a través de la modificación posterior del aparato la infracción a esta obligación sin perjuicio de las demás acciones que establezca esta ley se sancionará con multa de hasta mil unidades tributarias mensuales en caso de conducta reiterada del proveedor el monto de la multa podrá elevarse de forma proporcional a los beneficios obtenidos producto de la obsolescencia programada al cinco por ciento de su facturación anual media calculada sobre las tres últimas facturaciones anuales conocidas a la fecha de los hechos la información sobre las causas iniciadas en virtud de la infracción de las obligaciones contempladas en el presente artículo y sus respectivas sentencias deberán ser incluidas en el registro contemplado en el artículo cincuenta y ocho bis de la presente ley presidente sí por favor tomás el título también el título del proyecto es que hay presidente la verdad está todo bien pero hay una hay una palabra que me parece que está un poco mal real prohíbe la obsolescencia programada en cuya virtud los proveedores no podrán tal y tal y tales cosas no está que al revés eso se puede eh eh prohibirse la obsolescencia programada eh coma en consecuencia los proveedores no podrán producir bla 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 creo que es así no es en cuya virtud tenemos un poquito no ¿se entiende? creo yo no sé lo pongo suena muy parcimonioso no pero además el no quedaría un poco raro prohíbe la obsolescencia programada en cuya virtud los proveedores no podrán en cuya virtud ojo se puede terminar entendiendo al revés entonces yo digo prohíbe la obsolescencia programada coma en consecuencia los proveedores no podrán producir fabricar importar no sé ¿te siente? ¿te siente? sí José Miguel gracias sí yo concuerdo porque efectivamente yo no soy matemático pero me acuerdo de lógica cuando era no no p al final terminaba siendo positivo un poco me imagino que esa es la línea que está que está diciendo Tomás y por lo tanto habría que dejar solamente prohíbe hacer tal cosa es así Tomás ¿no es cierto? tal cual sí sí presidente por lo menos por mi parte acá Brito muy de acuerdo y podemos por acuerdo la comisión modificar aquello puede quedar prohibirse la obsolescencia programada coma por lo que los proveedores no podrán esa otra forma o en consecuencia los proveedores no podrán en cualquier caso puede programar tener que venir una coma para que se entienda lo que sucede posteriormente fruto de esa prohibición ok tú puedes soledad leer cómo quedaría porque creo que hay acuerdo general para la duda que planteó el diputado Hirsch voy a leer entonces el inciso primero prohíbese la obsolescencia programada en consecuencia los proveedores no podrán producir fabricar importar distribuir o comercializar aparatos eléctricos o electrónicos cuya funcionalidad se vea comprometida significativamente por causa de una planificación o programación deliberada sea que provenga desde su diseño o a través de la modificación posterior del aparato sí perdón dando el puntillismo habría que poner una coma después de programada porque eso es lo que va a generar que es en consecuencia de lo anterior después de programación del después de programada ¿cómo quedó? ah sí en consecuencia va entre comas claro correcto ok ahí estaríamos estaríamos a favor Jorge sí presidente y muy agradecido también de estos comentarios la idea justamente poder que esto sea el insumo y que la comisión acuerde la forma más conveniente que quede expresado la ley así que muy de acuerdo presidente muy bien procedemos a tomar la votación Soledad ok presidente o la podemos aprobar por unanimidad o igual hay que tomar la votación tomemos por lo menos esta primera vez así tengo todos los nombres señor Brito muy a favor señor Castro a favor señora secretaria pero me gustaría algo le escuché que tenía toda la razón lo del título solamente eso pero a favor por supuesto gracias señor Hirtz a favor señor Casto a favor señor Morán a favor señora secretaria señor Van Rieselverge presidente a favor aprobado entonces por unanimidad en el numeral 2 en el numeral 2 es para modificar el inciso primero del artículo 21 hay dos propuestas aquí una que es la del diputado Brito es para reemplazar en el inciso primero del artículo 21 la frase dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto por dentro de los 18 meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto y la propuesta del diputado es para reemplazar la misma frase por dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto bueno yo por mi parte coincido que 18 meses y posiblemente a futuro debería ser más tal vez haciendo una diferenciación entre distintos artefactos a mi no me digamos no me incomoda a los 18 meses solo que me pareció más prudente tener un avance gradual para provocar menos ruido en esta modificación que es importante de manera que si el diputado de manera que de manera que 18 meses en lo apropiado yo no tengo problema en retirar mi indicación gracias presidente por explicar un poquito por qué proponemos esa fecha que si por favor Jorge muchas gracias presidente yo creo que ambos apuntamos a lo mismo es un poco es un poco complejo comenzar a decir fechas pero los parámetros sobre los cuales yo me he basado para poder proponer que sea de 18 meses es justamente porque acá estamos hablando de los aparatos que en general están diseñados con una vida útil que es superior a dos años es muy raro que encontremos uno de estos aparatos que diga que no tiene una vida útil superior a dos años lo que acá estamos entendiendo también es que esa vida útil es en función de ciertos parámetros de uso y entendíamos que puede haber un margen sobre los cuales un poco poder asignarle responsabilidades al consumidor respecto a una falla entre el mes 18 y el mes 24 que vendría a ser el tiempo en el cual tiene vida útil el producto pero no estaría asegurado por el proveedor entonces entendemos que es en cierta parte un equilibrio además también cuando uno compra por ejemplo si chequeamos aparatos de estas características en las principales multitiendas la gran mayoría permite darle una garantía extendida de dos años solo que piden un cobro adicional entonces nos da y dos años son 24 meses entonces yo sentía que poniendo una fecha muy inferior a eso íbamos a ser poco como decirlo íbamos a exigir poco ha dado un cambio de estas características pero esos son los parámetros los cuales nos proponemos los 18 meses y es lo que nos motiva a fijar aquello es un poco menos de la vida útil de la inmensa mayoría de estos tipos de productos sin embargo es harto más de lo que exige la ley hoy en día eso es presidente Jorge para entender bien estos 18 meses siempre seguirían permitiendo el cobro de un diferencial para llegar a estos 18 meses o serían a todo evento la idea presidente es que una vez que se promulgue esta ley las empresas tengan que incorporar dentro de sus estructuras de costo el seguro que hoy día se lo entregan solo algunas personas que son las que pagan adicional al producto una garantía extendida entonces entendemos que en el periodo de adaptación las empresas seguramente van a incorporar dentro de su estructura de costo la cobertura a la garantía y y eso se irá a dar de forma natural dentro del funcionamiento del mercado presidente no sé si con eso respondo a la inquietud ok muy bien hay alguna otra duda comentario a mí me interesaría solamente agregar una cosa presidente presidente ¿puedo? José Miguel gracias si no mire la verdad es que como dice el diputado ahorita aquí no estamos hablando de cualquier producto es más si nosotros nos ponemos a pensar que el producto y disculpen lo coloquial pero el producto más rasca quizá o de menos valor que nosotros podríamos llegar a tener con la esencia programada pensemos en una ampolleta y una ampolleta mínimo mínimo una normal dura 6.000 horas que se yo o una LED puede llegar a durar hasta 50.000 horas y por lo tanto ese periodo estamos hablando de más de un año de uso normal y por lo tanto tiene toda lógica el resguardar esa clase de tiempo por lo menos a mi punto de vista Muy bien ¿Alguna otra opinión? Bueno yo retiro mi indicación y podríamos pasar Soledad a tomar la indicación del diputado Brito Ok en votación entonces la indicación del diputado Brito y otros Bueno si se aprobara el diputado Brito automáticamente queda eliminada la mía ¿Señor Brito? ¿Señor Castro? ¿Señor Hirt? A favor ¿Señor Castro? A favor ¿Señor Morán? A favor Presidente A favor Aprobado por unanimidad El artículo 2 está en la página 5 comparado señala lo siguiente agrégase en el inciso primero del artículo cuarto de la ley 19.886 de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios a continuación de la frase o por delitos concursales establecido en el código penal la siguiente frase o quienes hayan sido sancionados por obsolescencia programada en los términos de la ley 19.946 Muy bien bueno yo creo que este 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 inciso es autoexplicativo igual Jorge no sé si tú quieres reiterar la justificación Sí presidente que el Estado como institución es una de las principales compradores de la economía en ese sentido nosotros siempre hemos defendido que mediante sus prácticas debe promover ciertas conductas en la economía y sancionar otras es por eso que aquí planteamos que ante la eventualidad de que un proveedor de aparatos eléctricos o electrónicos de forma reiterada infrinja esta norma entonces no podrá ser proveedor del Estado por evidentemente actuar en contra del interés público que el Estado debe proteger es por eso presidente esta indicación lo que hace es que modifica las bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios para poder excluir a quienes hayan sido sancionados por obsolescencia programada de la posibilidad de participar de licitaciones públicas privadas o contratación directa eso es presidente yo estoy de acuerdo con esto pues es absolutamente razonable solo una duda que no 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 creo que tenga vigencia pero igual hago la pregunta en algún producto muy específico muy sofisticado que el Estado que necesite puede existir el caso que haya un solo proveedor conociendo presidente la a ver con la experiencia que tenemos en en esta vida me atrevo a decir que las contra cuando existe solo un único proveedor es principalmente para temas que van relacionados con la ciberseguridad y incluso para esos temas si existen más proveedores lo que ocurre es que como el Estado compra una vez un sistema tecnológico con un proveedor luego continúa contratando con el mismo proveedor dado que por lo general hay desarrollos de software y todo que hacen más conveniente como comprador continuar con un único proveedor en vez de estar cambiando pero aún así presidente incluso en la conducta me atrevo a decir que no conozco hasta el momento solo en el área de la defensa presidente que hemos trabajado juntos ahí en la comisión de defensa sabemos de que hay únicos proveedores pero eso responde ya a razones incluso geopolíticas en esto en especial yo creo que este artículo lo que busca es que sea una de las sanciones que más posiblemente le duela a una empresa que es proveedora de tecnología que el estado le le quita de la lista de proveedores pero yo si bien no no puedo descartar ahora sí me atrevo a decir que la gran mayoría de compras públicas no existen únicos proveedores para este tipo de aparatos presidente sí tomás gracias en cualquier caso presidente aun cuando hubiere un proveedor único lo que se está agregando acá es una causal más ese proveedor único también podría quedar excluido de una de un contrato de una licitación por los otros motivos expuestos en este mismo artículo por lo tanto no es que esta que estamos agregando digamos sea el factor que pudiera impedir una compra a un proveedor único por parte del estado porque pueden quedar excluidos por muchos otros motivos que están justamente enunciados en este en este artículo cuarto de la ley 19.886 así que desde el punto de vista de para tenerlo claro como historia de la ley solamente se está agregando un elemento más pero que no va a ser el único que pudiera afectar eventualmente a un proveedor único del estado presidente siguiendo esa línea perdón soledad diputado brito presidente que jorge por favor que siguiendo la misma línea que propone el diputado tomás hirch cuando nos vamos a la ley de 19.886 sobre bases de contratos administrativos lo que dice es que cuando acá estoy leyendo quedarán excluidos cuando se trate licenciaciones públicas privadas contratación directa cuando hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursables establecidos en el código penal y es ahí donde nosotros incorporamos en esa ley o quienes hayan sido sancionados por obsolescencia programada entonces ya hay una forma en la cual las empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales o por delitos concursales establecidos en el código penal ya quedan fuera de la posibilidad de contratar con el Estado nosotros acá incorporamos una nueva causalidad que vendría a ser quienes hayan sido sancionados por obsolescencia programada entonces no estamos abriendo un mecanismo nuevo de exclusión más bien estamos incorporándole causales a los mecanismos actuales que existen para poder considerar esta nueva tipificación que estamos dando en este proyecto de ley como una causal para no poder ser proveedor del Estado eso el presidente muy bien yo quedo satisfecho y si no hubiera más observaciones pasaríamos a votar a la soledad presidente si Pablo gracias entendiendo que por supuesto que creo que la discusión no se trata de ponerse del lado de una empresa que ha sido sancionada por algo que por supuesto queremos erradicar de nuestro sistema social y económico y generar todas estas herramientas que al revés afectan la competencia afectan la libertad de los consumidores a mí me parece que traspasar esa situación a una imposibilidad de alternativa en este caso del Estado para hacer un contrato considerando que el Estado tiene sin duda herramientas para generar en sus bases sus propias bases digamos de cada licitación sobre todo en el ámbito quizás de la defensa de las telecomunicaciones estamos hablando de contratos o infraestructuras que sin duda tienen una sofisticación y una capacidad de evaluación técnica muy distinta a la que tiene un consumidor normal a mí en general no me parece muy razonable restringir esa posibilidad del Estado por el hecho de que una empresa haya en un aparato o en un determinado sistema electrónico generado esta esta práctica digamos está generado o haya tenido un proceso de sanción por por esta obsolescencia ¿cierto? lo dejo como reflexión porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos llegar lo más lejos posible con que esto se radique en nuestro sistema pero creo que el Estado restringirle esa alternativa además yo no entiendo no sé con qué plazo no alcanzo a ver digamos esto tiene una consecuencia indefinida pero me parece quizás como llevar a otra dimensión este problema que nosotros creo que estamos enfocados en que no le afecta a la gente siente sí José Miguel gracias a ver yo creo que usted ha planteado una duda razonable ¿en qué sentido? y lo voy a dejar planteado si esto es para que lo conversemos no para que votemos creo yo esta indicación metamente ¿por qué? ¿por qué? imaginémonos en el caso de Apple Apple con sus teléfonos efectivamente incurrió en esta falta y ha tenido que pagar una serie de millones o sea son estafadores en eso estafaron así de simple pero efectivamente como lo dice Pablo de repente o lo plantea usted ¿qué es lo que pasa en una licitación donde por ejemplo Apple se tuviera que quedar afuera de ser un proveedor del Estado o sea estamos hablando de que no podrían haber teléfonos y dado prácticamente los monoporios que existen entre 3-4 grandes marcas estaríamos achicando un poco la cancha entonces o le dejamos una salida efectivamente a eso cuando haya solamente un proveedor o yo creo que lo que deberíamos hacer es escuchar quizás no sé si vamos a dejar si es que vamos a dejar una indicación pendiente quizás ese punto de la indicación yo lo dejaría pendiente también me da un poco de susto como no lo había pensado nunca pero me da un poco siguiente si Jorge si presidente yo asumo el error que no contextualicé bien la indicación porque lo que plantean los diputados tiene total sentido en un en un área de la de la de los mercados en los cuales los proveedores son muy pocos claro puede que por hacer algo por querer hacer algo de buena manera nos terminemos dañando justamente a nuestra a nuestra propia sociedad respecto a la disponibilidad de ciertos productos entonces la indicación está planteada para imposibilitar por un plazo de dos años pero de hecho está planteada al revés está planteada en los términos que dice que no pueden presentar ofertas si durante los dos años anteriores han sido condenados por obsolescencia programada las legislaciones en el mundo que revisamos plantean la imposibilidad permanente nosotros establecimos en vez de permanente que sea tan solo de dos años entendiendo que dos años podría ser un tiempo en el cual genere cierta sanción para la empresa pero tampoco cambia la estructura de una industria de esas características que tiene barreras de entrada muy alta entonces seguramente va a continuar ofertando la misma empresa en dos años posteriores pero esa es la indicación presidente yo lo planteé como imposibilitado de poder ofertar pero no dije imposibilitado por dos años de poder ofertar que es lo que nosotros estamos proponiendo mientras en otros lados acá tengo a mano la legislación por lo menos la de Ecuador en Ecuador plantean una imposibilidad permanente a las empresas de poder postular nosotros vamos mucho menos más allá de hecho estamos planteando únicamente dos la quiero anular la quiero anular hay alguien quería anular algo pero no no nosotros no queremos anular nada nosotros acá queremos poder sancionar por dos años de imposibilidad de poder postular a esto lo planteo como discusión presidente nosotros estamos abiertos a poder conocer las posturas y todo pero entiendo que todo lo que se dijo era en relación a la posibilidad que esto fuera permanente entonces aquí les pregunto qué les parece si la imposibilidad la dejamos en un plazo de dos años presidente sí tomás presidente estando de acuerdo con lo que dice el diputado Brito no es necesario ponerlo porque el artículo cuarto de la ley en comento la diecinueve ocho ocho seis el artículo cuarto dice explícitamente los dos años dice que harán excluidos quienes coma dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención según se trate de licitaciones públicas privadas etcétera y ahí es donde viene el agregado que se está haciendo por lo tanto habría una redundancia ya está en el párrafo que se refiere explícitamente a los dos años anteriores así que no es necesario ponerlo y está tal como está redactado y en el párrafo que está incluido incluido en esta limitación solamente por dos años bueno si a mí a mí solo me me sigue quedando una pequeña duda fundamentalmente relativo a equipamiento muy específico de la fuerza armada tampoco sé si en ese caso se da la figura de la obsolescencia programada pero si en la semana siguiente hacemos esas averiguaciones se le podría hacer la adecuación en la instancia que vienen por tanto yo estaría sobre todo con lo que ha dicho el diputado Gil por aprobarlo tal como está pero abierto a hacer alguna pesquisa con el sector de la fuerza armada aunque entiendo que las disposiciones generales no hacen distinción para ningún sector en particular mantengo ahí una pequeña duda pero no tengo inconveniente que lo aprobemos presidente presidente si José Miguel lo importante es que yo creo que lo votemos hoy día porque independiente se carga después en la sala o cualquier cosa podamos seguir conversando sobre la mesa el tema yo creo que lo importante es no bajar la indicación sino que votarla quizá en mi caso por lo menos yo también tengo duda me abstendría estoy seguro que se va a aprobar pero mantengamos la indicación para para poder seguir avanzando y esto después lo traemos cuando vuelva a comisión porque me imagino que esto vuelva a comisión presidente ¿sí? ¿sí? Jorge tan solo quería que tengamos muy presente que la actual legislación ya prohíbe para aquellas empresas de tecnología que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales de las y los trabajadores o por delitos concursales establecidos en el código penal la imposibilidad de ser proveedores del estado eso ya ocurre ya existe y eso es así lo que nosotros hacemos es que incorporamos el concepto de obsolescencia programada y la infracción a esta norma como otra causal pero eso ya está funcionando así así que tan solo eso para tener presente que esa figura ya estaría funcionando muy bien presidente Pablo Cas por acá diputado Cas gracias yo efectivamente claro apoyo y entiendo lo planteado por el diputado Hitchin queda absolutamente claro el término de los plazos ciertos perentorios previos a la sanción asociada a la obsolescencia que tendría que tener la empresa para poder participar en licitaciones pero el argumento principal yo creo que tiene que ver más con generar una restricción es decir castrar un poco al Estado respecto a contratos estratégicos con empresas que sabemos lo complejo que son técnicamente llegar a ser un 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 agente y una y una empresa con la escala que se requiere para poder ser un proveedor de ciertas cosas complejas técnicamente y no solo en términos de defensa también en empresas del Estado en ENAP en CODELCO yo creo que se abre un flanco que al menos a mí me genera dudas y se puede dar por ejemplo la coyuntura de que una licitación de largo plazo se dé en una fecha determinada por supuesto con todas las previsiones condiciones y caer en ese lapso de haber sido sancionado por ejemplo en un ámbito de un teléfono celular o de algún aparato electrónico no ser capaz de proveer por ejemplo una línea de trabajo o una no sé una línea de de operación minera por el solo hecho de pertenecer a la misma marca o la misma empresa estoy pensando no sé en Siemens o en o en empresas grandes creo que no sé a mí me genera al menos dudas yo tampoco sin ningún afán de 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 decir que no sino que simplemente me ha salto una duda creo que estamos en un área que es compleja para Chile y ojalá la podamos tener por lo menos yo preferiría tomar la decisión en base a mayores antecedentes no sé si preguntándole alguna persona indicada dentro del sistema estatal que no pueda responder a alguno de estos temas defensa y empresas del estado creo que son los dos grandes temores que por lo menos a mí me genera acertado pero estoy de acuerdo con el diputado Cacho que votemos yo también me abstendría y avancemos y después vemos si lo podemos corregir creo que va a poner la palabra sí no veo quien está pidiendo la palabra perdón acá Brito acá en la sala Jorge por favor sí presidente que cuando una empresa ya presentó una licitación una oferta digo y después es condenada ya no no tiene que retirar la licitación caso inverso cuando una empresa es condenada se le prohíbe presentar ofertas sí es ese acto ahora bien lo que plantea el diputado Cas por su intermedio presidente hoy día aplica hoy día aplica a las compras que el Estado realiza no puede no recibe ofertas de empresas que hayan sido condenadas en los últimos dos años por práctica antisindicales o infracción al código penal en ese sentido si si tiene a bien para no sé cómo está el apoyo no a la indicación pero a mí me importa que no peligre entonces si es que peligra podríamos considerar la exposición de alguien de Chile compras que es justamente el mecanismo con el cual el Estado compra incluida las fuerzas armadas hoy en día y podría poder hacer mención así que considera que el el nivel de servicio que necesita Chile compra para los servicios del Estado se vería afectado por una norma de estas características ahora bien creo yo importante no perder de vista cuál es el sentido de la indicación que es generar un que es generar una sanción un desincentivo a las grandes empresas para no tener prácticas de obsolescencia programadas pero eso es presidente muy bien presidente por último José Miguel sobre el punto solamente a ver la misma línea del diputado grito ojalá usted pueda hacer el cálculo para saber que no se caiga la indicación pero yo más que preocuparme en los temas que usted ha dicho específicos del proveedor único a mí se me abrió un poco todo el insight de efectivamente como dice el diputado por la empresa Samsung son autos son computadores son televisores son teléfonos entonces no sé cómo enfrentar de repente estas macroempresas que de repente porque efectivamente una línea hizo un problema vamos a condenar al Estado a no poder no sé participar en una licitación de celulares por solamente darle un ejemplo entonces yo también lo convoco a eso la idea es que no se caiga la indicación pero ojalá pueda tener en algún momento un momento para conversar con alguien que nos ilumine un poquito si es que estamos en el fondo hilando demasiado fino o efectivamente puede haber algún problema alguien presidente 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 sí Tomás sí yo entiendo no la comparto pero entiendo la duda que tienen pero no creo que sea una buena solución esto que algunos se abstengan y que estemos ahí medio en el equilibrio cuando en general hemos tratado de ir avanzando con unanimidades o con acuerdos amplios cosa que es bueno porque así llega a la sala también yo prefiero que darle tranquilidad a los diputados que tienen la duda y que después salgan por unanimidad o por una buena votación porque así es como hemos trabajado en general acá mire la obsolescencia viene sucediendo hace rato a seguir si nos demoramos unos días más yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo escuchar a que nadie hay que escuchar se han dado algunas ideas y que me parece que son buenas de parte de los organismos que justamente están vinculados con este tipo de licitaciones por parte del Estado entonces creo que si eso le daría tranquilidad a los diputados que hoy día se abstienen es mejor creo yo y es lo que propongo esperar tener esa conversación y luego de eso votar siguiente sí Pablo por favor no último va también a cerrar creo que me parece bien la propuesta del diputado yo solo creo que la línea de nuestra preocupación debiera y debiera quizás al final consagrarse quizás en una en una acotación de la indicación en donde se excluyeran las áreas sensibles estratégicas para Chile me refiero justamente al tema defensa al tema de las empresas del Estado ahora también en base a lo que decía el diputado Castro qué pasa por ejemplo en el área médica si es que por ejemplo la empresa Siemens es sancionada que hace celulares o que hace partes de celulares y no se puede por eso comprar un escáner o una cosa en un hospital público o sea yo creo que hay que acotarlo quizás y excluir las áreas estratégicas de la economía o de las líneas en las cuales el Estado tiene que desenvolverse considerando eso pero lo dejo como inquietud para que podamos hacer la invitación y comparto que ojalá esto lo saquemos unánimemente todos compartimos el espíritu como decía el diputado Frito queremos hacerle un obstáculo a las empresas que generan esta actividad o estas malas prácticas pero sin afectar a otras cosas que son importantes para que estemos suficientemente claros de las dudas que tenemos bueno yo coloqué el tema inicialmente como una cuestión que me vino a la mente en ese minuto no sé si las dudas que han planteado tanto los diputados Cast como Castro se refieren solo al componente de obsolescencia programada o en general porque las otras causales ya están vigentes entonces la duda nuestra es sobre el punto obsolescencia programada ahora ahora el inmediatamente Paul la la esta esta apertura a solicitar más informaciones que no signifique poner en duda el sentido de este proyecto de ley digamos y que tengamos invitados que nos digan que digamos festinando un poco el asunto que este proyecto es absurdo en su totalidad tenemos que acotar si vamos a hacer la consulta tiene que ser muy acotada aquí hay un proyecto de ley y queremos que nos contesten en concreto esta pregunta presidente José Miguel en esa línea o sea yo creo que la invitación a la persona si sea el ejecutivo cualquiera tiene que ir en la línea como poder adecuar esta indicación para no en el fondo entorpecer ciertas como decía el diputado Kass ciertas compras estratégicas pensemos en salud como decía el escáner ese tipo de cosas y específicamente en la obsolescencia programada entonces definamos que la secretaría ahí si usted lo toma bien sea muy específica con respecto a nuestra pregunta y la exposición de esa pregunta porque efectivamente yo lo que quiero es que este proyecto avance jamás ponerle clava pero sí sentirme tranquilo en que si se va a la sala con una inmunidad como lo decía Tomás o Jorge podamos entre todos socializar y defender muy bien cada una de las indicaciones para que avance rápido eso solamente señor presidente muy bien diputado Toad si quien quien está pidiendo Pablo Ruiz y Pablo Kass también estaba pidiendo la palabra si me permite muy breve solamente para complementar estos son visiones que ya están internalizadas por parte de las empresas entonces las empresas ya tienen una segmentación llámese marca determinada grandes consumidores o sección institucional por ejemplo y otra línea que ve la parte particular o residencial o consumo masivo las empresas ya tienen ese tipo de segmentación más bien sería solamente para poder tener esta homologación para que sea de fácil entendimiento para quienes efectúan compras públicas por ejemplo eso quisiera complementar no es algo nuevo esto ya está y las empresas ya tienen internalizado diferentes tipos de segmentos grandes consumidores o la línea profesional o institucional y así muchas gracias diputado Ruiz por su contribución el diputado Castro diputado Castro no presidente era algo accesorio para no seguir extendiendo esta conversación creo que está claro ya los puntos creo que el tema sindical u otras cosas compete a la empresa en general que abastecen el estado y me parece correcto yo creo que en general estas empresas no tienen mucha actividad productiva dentro del país en general son empresas internacionales que producen en otros países por lo tanto son temas más difíciles de homologar pero es un tema accesorio que voy a adaptar a los puntos yo le preguntaría al diputado Brito cuál es su posición después de escuchar todas estas intervenciones presidente yo tengo intento proponer ideas que me entusiasmen más que a mí sino que que generen cierto consenso que generen cierto cierto ánimo en que la situación avance entonces en verdad yo quiero que avance pero si la comisión estima que es necesario una audiencia con alguna institución que puede ser Chile Compra u otra también yo lo lo acepto respetuosamente en verdad agradezco un montón que estemos con este estilo tramitando este proyecto de ley así que me someto a lo que estimen ustedes presidente muy bien entonces yo les propongo tratando hacer un digamos de sacar el mínimo como un denominador de todo lo que se ha dicho que para la próxima sesión invitemos a Chile Compra para respondernos de manera muy precisa cuál es el punto de vista de ellos respecto a la aplicación de este concepto de obsolescencia programada a las compras que tengan que ver fundamentalmente con empresas o sectores más estratégicos del Estado ¿sí? No es una reflexión que quería comentarle solamente al respecto en realidad las empresas que participan en este de publicitación son ya grandes empresas las grandes empresas hoy día están y a mí me toca conocerlo por distintos motivos están muy vinculadas están desarrollando muy fuerte el área que se llama el compliance que lamentablemente no es un nombre en castellano como sería pero el compliance que es el cumplimiento de normas etcétera desde ese punto de vista me parece bien lo que estamos hablando ahora pero es muy importante que la norma quede muy clara porque estas grandes empresas luego hacen diseños que les permitan cumplir adecuadamente y estrictamente las normas para poder participar de las licitaciones entonces es muy importante yo creo que está bien lo que estamos conversando pero que no vaya a quedar una puertita abierta porque afectaríamos el mismo esfuerzo que están haciendo algunas grandes empresas hoy día y corporaciones en términos de que el área de compliance es un área que se está desarrollando con mucha fuerza y se está implementando aquí en Chile con mucha fuerza yo creo que eso seguramente Pablo Ruiz me lo puede corroborar pero es un tema que está hoy día muy fuerte acá entonces las mismas empresas están muy interesadas en que la norma sea clara porque saben la relevancia de cumplirla en ese sentido había un cambio en la cultura empresarial y no sería bueno que dejemos una puerta entonces a medio cerrar o a medio abrir creo importante avanzar en lo que estamos haciendo y invitar a alguien de Chile compra pero tener en cuenta este aspecto eso muy bien así lo haríamos entonces don Pablo usted coincide con esto Pablo Ruiz completamente completamente con respecto a compliance uno dentro de las multinacionales genera una carta de navegación que permita hacer bajada a cada uno de los mercados a cada uno de los países y por otro lado se hace este levantamiento mercado por mercado para dar cumplimiento a estos requerimientos por lo tanto estaría completamente alineado y sería sería interesante para ya acotar esa esa visión que sería complementaria por parte de Chile compra o Estado público para que sume el insumo para la ley completamente de acuerdo muy bien don Pablo muchas gracias entonces el acuerdo sería invitar a Chile compra en la próxima sesión entendiendo que es para despejar algunas dudas que están acotadas al tema al cual se refiere esta iniciativa legal lo acordaríamos así muy bien acordado respecto al primer punto ahí yo estaba en el medio de la sesión imponeando y yo les propongo lo siguiente porque teníamos una cierta coincidencia de integrar las dos indicaciones pero dado que la indicación de la comisión fue de autoría del diputado Torres no me parecería digamos yo no me sentiría confortable de haberla integrado las dos sin haberlo conversado con él entonces yo les propongo que de aquí al próximo miércoles junto al diputado Torres consensuemos lleguemos a un consenso de la manera de cómo integrar ambas indicaciones y la podamos votar el próximo miércoles estaríamos de acuerdo muy bien así lo haría bueno muchas gracias a todos y por haberse cumplido los objetos de esta sesión esta se levanta me me Gracias por ver el video.